Hola YouTube, ¿cómo están? Tiempo sin verlos, pero aquí sigo. Hoy va a ser un video distinto, los videos anteriores han sido de fiestas y eventos, pero esta vez vamos a hablar un poquito, vamos a calmarnos un poco. Hay cosas que tengo que decirles, cosas que quiero compartir con ustedes, ya que muchas personas me han dicho que por qué no he subido videos, ya se lo iré aclarando en el día de hoy, así que espero disfruten de este video. Bueno muchachos, una de esas razones es el bendito internet, piazo internet de verga, que no sirve para nada, para no estar diciendo grosería, que no me gusta. Siempre he tenido problemas con internet, pero cada día el internet se ha puesto peor y peor y peor y peor y peor y peor. Bueno, llegó hasta un punto que no voy a tener internet por un largo tiempo ahora, porque bueno, uno llama a CanTV para ver si te pueden solucionar el problema, pero lo que te dicen es que no hay trabajadores, no hay gente que vaya a tu casa a revisar cuál es el problema, algo que básicamente deberían hacerlo porque deberían solucionarlo porque es CanTV y se supone que uno paga para eso. Pero la situación del país, para decirlo así, no deja que hayan trabajadores. Fue una cagada, estamos vueltos mierda, pero bueno. Por esa razón no he podido subir videos, subo los videos en Café con Risa, que allá se ha internet. Por los momentos no se ha ido el internet en esa zona porque ya en varias zonas se ha ido. Bueno, lo he logrado subir por ahí, por eso es que he subido videos de eventos y no he subido videos así vlog, porque no puedo subirlos, literalmente no puedo subirlos. Así que espero, estoy tratando de seguir creando contenido porque es lo que me gusta hacer y quiero seguir subiendo videos, pues, así que por eso estoy grabando esto y veré la manera de cómo puedo subir este video a YouTube. Espero lo puedan ver. Digo todo esto porque, bueno, hay personas que me han dicho por qué no he subido más videos, que extrañan mis videos. Y en serio, muchas gracias. Y bueno, es por esto la razón que no he podido subir videos. Y me cuesta mucho admitirlo, que la situación del país hace que las cosas se vayan poniendo cada vez más difíciles. Igualmente he estado trabajando en otras cositas para no quedarme pegado. De hecho, ahorita estoy exportando un video, espectro audio, que es este. Seguramente lo verán por ahí ya próximamente, se lo dejo en la descripción cuando esté en las redes sociales. Y bueno, he trabajado en una radio online para Natural Conexión. He estado trabajando en unos programas para Natural Conexión. Por ejemplo, uno que se llama En el Sofá, que próximamente lo verán en su canal. No me importa que haya internet, pero buscaré la manera de subirlo. Sigan disfrutando de este video y les seguiré contando cómo va avanzando, así que... ¡Gracias! Bueno, ahorita me van a acompañar a Café con Risa, que voy a entregar algunas cosillas por ahí. Así que ven conmigo y les seguiré contando. ¡Gracias! ¡Gracias! Cien de Jalética! P- ... ¡Viva maya! ¡Sienta guayeta! ¡Suscríbete al canal! Hace rato, hace rato, rato comí, me bañé, vi un poco de tele y luego me puse a ver los videos que había grabado y resulta que se me había olvidado grabar la despedida. Y por eso es que estoy con esta vestimenta. Ahorita son las 11 y 1 pm exactamente, ya de noche, está oscuro, estoy en mi estudio, seguramente se ve como una luz así medio apagada. Y bueno, es por eso porque ya es tarde, no tengo mucha luz, solo tengo ese bombillo y bueno. Este, el día de hoy comenzó algo triste, comenzó algo desanimado por la cuestión del internet que no me deja trabajar como quiero. Pero, resulta que terminó bien, terminó muy positivo porque salieron muchas cosas positivas en el estudio, como ustedes pudieron ver. Disfruté bastante con ustedes, la pasamos súper genial. Y de hecho, mañana tenemos un evento. ¿Se acuerdan cuando comenzó el video que estaba diciendo que he hecho puro video de eventos y fiestas porque es lo que se ha prestado? Y fíjense que todavía se sigue prestando. Así que mañana se preparan, se ponen arregladitos, se ponen caché, se ponen sus corbatas y me acompañan para poder disfrutar conmigo. Quiero agradecerle a esas personas que, wow, se preocupan por mí porque no he subido videos. Y quiero decirles que muchas gracias por preocuparse, muchas gracias por pensar en mí, de verdad. Bueno, aquí estoy creando contenido, aquí estoy tratando de subir videos más seguidos cada vez porque, bueno, se ha puesto un pelo difícil, digámoslo. Pero, oye, positivo, todo positivo, muchas gracias, en serio, muchas bendiciones a esas personas. Bueno, más nada que decirles, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, poner su like, poner su dislike, si no les gusta, obviamente, pueden hacerlo. Por eso está este botoncito ahí, para darle like o darle like. También lo pueden compartir con sus amigos que saben que eso me ayuda muchísimo, me ayuda un montón a seguir creciendo en este canal y en todos mis proyectos. Así que vayan y compártanlo, por favor. Ahí es muy sencillo, muy fácil, solamente tienen que agarrar el mouse, darle a compartir y listo. Eso es todo, no tienen que hacernos nada. Y, bueno, no olviden vivir un día cada día, nos estamos viendo en la fiesta mañana. Chau.